bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo una pequeña videocápsula donde vamos a conocer qué más opciones tiene gmail para nosotros ya podemos cerrar esta pestaña que tiene que ver con la configuración y si nos damos cuenta tenemos un correo electrónico pendiente por leer lo sabemos porque aquí nos dicen no leídos y además encontramos que se encuentra como en negrita entonces lo abrimos y nos damos cuenta que es el primer correo electrónico en el que gmail nos da la bienvenida y nos cuenta un poco más acerca de los otros recursos que tiene gmail para nosotros aquí les invitamos a que conozcan las demás opciones que tiene gmail a partir de el uso de estos correos en mi caso personal yo no suelo eliminar los correos electrónicos me parece muy útil eventualmente tener estos recursos y pues hay casi 15 gigas de espacio así que es un espacio considerable para recibir correos en la parte izquierda tenemos la opción de recibidos que es el lugar donde vamos a recibir todos nuestros correos electrónicos en la parte superior los no leídos y en la parte inferior los demás correos que van llegando a nuestra bandeja de entrada podemos también eventualmente destacar algunos correos electrónicos por ahora no hemos destacado ninguno y no tenemos ninguno que haya estado en opción de borrador o que haya sido pospuesto por alguna razón listo acá están las opciones de enviados cada que enviamos un correo electrónico aquí nos va a quedar en el historial esto es bien interesante porque pues tenemos una herramienta en la que podemos llevar todos nuestros archivos a cualquier lugar y tenemos la opción de borrador es cuando estamos haciendo una redacción de paso por paso de un correo electrónico y tenemos también pues otras opciones incluso de chats por ejemplo que podemos empezar a entablar con nuestros clientes y también podemos generar la programación de algunos correos electrónicos eventualmente ustedes pasarán por la experiencia que están trabajando 12 1 de la mañana y quieren enviar un correo y pero al día siguiente pues necesitan enviarlo a las 6 de la mañana la programación de correos electrónicos sirve para ese fin y pues bueno aquí tenemos las opciones de spam también eventualmente muy importante cuando algún cliente de pronto nos diga que nos envió un correo y que no lo hemos visto en nuestra bandeja buscar de pronto en la opción de spam donde puede llegar el correo no deseado y la papelera de nuestros mensajes bien importante también irla desocupando por si queremos pues no ocupar mucho espacio con material que no sea necesario y por acá tenemos la opción de mid así como ya nos hemos reunido algunas veces con mid para hacer nuestras sesiones de transferencia acá también podemos programar reuniones con nuestros clientes sin tener que pagar el correo electrónico utilizando esta opción gratuita de sistemas de teleconferencia y por acá tenemos un sistema llamado hangouts muy utilizado como una especie de chat pero pues también permite hacer algunas llamadas a través de él así que bueno estos serían como los primeros recursos que tenemos aquí en la parte izquierda en cualquier momento en el botón de la parte superior podemos colapsar esa barra de menús para poder optimizar el espacio de nuestro correo electrónico así que ya habiendo conocido la barra de la parte superior ahora vamos a buscar acá en la parte superior en el botón de la lupa en este espacio es donde podemos buscar todos nuestros correos electrónicos utilizando palabras claves o cualquier opción que de pronto nosotros queramos cuando ya tengamos nuestro correo más lleno de mensajes de nuestros clientes seguramente así va a ser podemos escribir por el nombre de nuestro cliente por el nombre de su empresa por ejemplo por el apellido por una forma de del correo una parte que de pronto nos acordemos y bueno por acá ya habíamos visto algunas de las otras opciones como el menú de configuración y la opción de asistencia cuando deseamos pedir ayuda y aquí vamos a encontrar otro botón bien interesante que lo vamos a ver en la siguiente videocápsula que es el del calendario y el botón donde vamos a encontrar todas las aplicaciones de Google entonces esta es nuestra pantalla de Gmail a través de la cual podemos enviar y recibir correos electrónicos los invitamos y las invitamos a que continúen con nosotros y viendo las siguientes videocápsulas sobre el mejor uso que se puede dar a las cuentas de Gmail